Saludos amigos de Sensational Sporn, nos encontramos vía telefónica con Christopher Pitufo Díaz quien el próximo sábado 18 de enero va a estar regresando a los cuadriláteros del boxeo luego de una ausencia de 8 meses ante el brasileño Adilson Dos Santos. En esos 8 meses de alejamiento, ¿has podido calcular y analizar con tu equipo de trabajo los cambios que van a ejecutar en tu regreso? Mira, sí, creo que en la pelea de Chacul y Stevenson no pudimos despejarnos mucho ya que fue un boxeador bien difícil, pero nada, aproveché esos 8 meses, disfruté con mi familia y ya estamos de vuelta en el gimnasio, como dices tú, ya peleó el próximo sábado y hicimos bastantes ajustes, creo que en esta pelea se va a ver mucho más el resultado y esperamos en Dios que así sea. Así mismo es. Ese día vas a compartir la cartera junto a tu antiguo compañero de gimnasio Félix El Diamante Verdejo. ¿Cómo te sientes previo a esta pelea? También bastante bien, me he preparado bastante bien. Hice una preparación de 7 semanas con un equipo de trabajo de Paco Manny Pacquiao, que es Justin Fortune, que es entrenador físico, entrenador de técnico táctico que es el boxeo de Freddy Roach. Julián Chúa también me ayudó, el dietista Frank Sheff. Y nada, hemos hecho un buen trabajo nosotros juntos, creo que este estado se van a ver los resultados. Adiós Santo, ¿y tú tienen algo en común? Intentaron capturar el título mundial y lastimosamente no salieron bien parados en su último encuentro. ¿Crees que esta es la oportunidad perfecta para ambos reivindicar sus carreras en el boxeo? También, claro que sí, es interesante. A veces muchas personas se dejan ya por las derrotas de un boxeador y ellos tienen 7 derrotas, pero eso no impide que sea un gran boxeador. Las 7 derrotas que tiene ya las ha perdido con un boxeador bueno y creo que esta pelea de estado va a ser bien interesante. Él tiene 4 derrotas consecutivas. ¿No hay confianza previo a este combate? Mira, yo nunca me confío. Yo creo que yo me he extinguido por eso mismo. Yo siempre entreno para pelear con el mejor del mundo por título mundial. Ya si él no viene preparado o viene con la misma mentalidad de las últimas peleas, pues tiene un problema. Pero yo siempre entreno fuerte, me preparo para un mejor boxeador y creo que el sábado lo verán en el río. ¿Cómo ha sido la comunicación, el trabajo con Freddie Roach de camino a esta pelea? Bueno, bastante bien. Freddie es una persona bien llevadera. Se comunica mucho con los boxeadores cuestionadas en el gimnasio. Le gusta corregir mucho los errores. Le gusta enseñar demasiado. Creo que la comunicación mía con Freddie ha sido bastante buena. ¿Todavía sigue apoyo? ¿Todavía hay apoyo por parte de Top Rank? No, claro. Creo que ellos tienen unos planes nuevos conmigo. A lo mejor estaremos peleando a finales de este año por título mundial, que eso es lo que queremos. Y nada, seguir dando lo mejor de mí para seguir manteniendo mi familia, seguir dando lo mejor para mis hijos. Eso es lo más importante. Eso es lo importante. Así mismo es. ¿Qué podemos esperar de Pitufo para este año que apenas está comenzando? Pues mira, es un Pitufo siempre comprometido con mi fanaticada, comprometido con Puerto Rico, con mi familia. Yo siempre he tomado mi carrera en serio. Creo que los deslices que he tenido, pues, son parte del boxeo. Nunca he puesto una excusa. Yo siempre he dicho que el que me gana es porque es mejor que yo, no porque soy mal preparado. Siempre voy bien preparado para mis peleas. Y nada, seguir entrenando fuerte. Apenas tengo 25 años. Apenas que yo creo que mi retiro llegue a los 30, a los 29. Apenas tenemos 5 o 4 años para seguir dando de cabler. Y nada, cuento con su apoyo. Mi carrera, esta carrera que llevo creo que he cumplido bastante. Y nada, seguir dando frutos y seguir dando de cabler. Un mensaje final para todas esas personas que te han apoyado en las buenas y en las malas en tu carrera como boxeador profesional. A mí nada, gracias. Gracias a ustedes, que son las personas que me dan el ánimo para seguir mi carrera. Mis dos derrotas las he subido a manejar, ya que ustedes me apoyan en las buenas y en las malas, como dice el compañero. Y nada, seguir trabajando fuerte. Eso es lo que resta. Seguir demostrando en el ring que los resultados son los que hablen. Y nada, para seguir manteniendo a mi familia. Como siempre he dicho, soy un hombre que tiene familia. Gracias a ustedes por apoyarme. Que los bendiga y vamos a seguir por encima. Mucho éxito Pitufo. Mi gente, este 18 de enero, el nuestro Christopher Pitufo Díaz va a estar regresando a los cuadrilatros del boxeo en la cartelera de Álvarez versus Seals por Top Rank. No se lo pueden perder. Escucharon aquí a Christopher Pitufo Díaz por Sensational Sport, trayéndote lo mejor del mundo deportivo. ¡Gracias! Gracias.